En general hemos optimizado algunas áreas como es la guardia, que nosotros no teníamos mucho personal, pero ahora estamos llegando a conseguir mayor cantidad de gente y las prestaciones se están dando de una manera, si bien no es exactamente como queremos nosotros, pero vamos logrando un camino que nos va a llevar a la optimización. Me comentaba que están llegando más a la zona de los valles. Claro, ese es un área programática que nos corresponde a nosotros y es un área que necesita asistencia porque tenemos pocos médicos, hay un solo médico para Valle Grande y a veces es necesario reforzar esa actividad. Lo que ahora está desde el Ministerio inclusive se están llegando, llevando una serie de planes, como planes odontológicos para tratar a la gente de ofrecerle la posibilidad de tener prótesis, además también fueron especialistas de oftalmólogos, en fin, todas las especialidades para la gente de allá. Lo que cuesta es como es dispersa la situación, entonces es necesario coordinar para que toda la gente pueda volver a un centro donde se le pueda dar todo lo adecuado.